El Cocho ¿Qué tal lo que sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos gana la alegría y yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado locamente de una chica que extraño El no tenerte me hace daño Seríamos una pareja del año cuando te extraño Mi condición, enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿me dejarías? Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Solo con ella que apela me da con introducido Trabaja a doble filo, cortamos los videos, medio por reproducirlo Mi condición, enamorado locamente de una chica que extraño El no tenerte me hace daño Seríamos una pareja del año cuando te extraño Mi condición, enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿me dejarías? El colador, chau, baby